¿Qué pasa guajes? Yo soy Oliver y sí, estoy resfriado. Hoy estoy en la montaña Palentina, ya sabéis, centro norte de la península ibérica y he venido a enseñaros una cosa muy curiosa, puede que os cueste un poquito verlo pero voy a intentar explicarlo bien para que se entienda. He venido a enseñaros lo que es un bosque fósil y diréis, ¿y eso qué es? Pues bueno, ahora vais a verlo. Un bosque, sabéis todos lo que es, y un fósil, también, ¿no? Pues acaso vamos a ver, un fósil es, digamos, el vestigio que nos queda de un ser vivo o de las actividades de ese ser vivo que se han petrificado, se han mineralizado y los podemos ver hoy en día. Entonces, normalmente, ¿qué podemos encontrar? Pues una roca que tiene el dibujo de un animal o de una planta, o de unas huellas o de unos rastros. Y entonces un bosque fósil es un bosque que existió hace millones de años y que se fosilizó, se petrificó, y ahora estamos viendo solo los vestigios que quedan en la roca. Bueno, mejor lo vemos que así lo entendéis mejor. Ahí no veis nada, ¿verdad? Voy a hacer un poco de zoom. Mirad, justo en el medio de la imagen, ¿veis una forma de estrella? Ahora, eso son las raíces de un árbol que creció hace millones de años. Es un punto radial del que salen multitud de raíces, de ramificaciones. Eso es un cordaites. Os pondré ahora por aquí un dibujo para que veáis un poquito lo que estoy diciendo. Cordaites, ya veis, ¿no? Como he visto en el dibujo, pues es un poco el precursor del pino. Es un árbol, posiblemente el primero, que empezó a tener madera en condiciones, porque ya veréis que los demás eran como esponjosos. Y estos árboles crecieron hace unos 305, 310 millones de años. Siempre estamos hablando del carbonífero. ¿Por qué podemos ver todo esto? Pues porque aquí tenemos un corte de un cielo abierto. Aquí había una capa de carbón y al sacarla ha quedado a la vista todo esto. Y aquí tenemos mogollón de restos de bosque, de un bosque fósil. Tenéis un ejemplo muy bien explicado y bastante accesible en el bosque fósil de Verdeña, también en la montaña Palentina. Este es otro que, bueno, pues no voy a decir dónde está, porque mejor si no se nos masifica. Así que si queréis ver un bosque fósil in situ, con paneles explicado y demás, vais a Verdeña, que ahí lo tenéis muy bien. Es una ruta muy chula y vais a aprender un montón de lo que os voy a contar aquí. Esto que veis aquí son ignitas. Como os he dicho antes, los fósiles también pueden ser los restos de actividad de un ser vivo. Esto era un fondo marino, ahora es una arenisca. Entonces aquí en la arena vivían enterrados animales que iban alimentándose e iban formando estas marcas. ¿Lo veis viendo? Digamos que son las huellas de una pista de alimentación de un animal marino, que vivía en un mar poco profundo que se encontraba cerca del bosque este. Veis aquí esta raya, esta raya que veis aquí, eso es el fósil de un árbol, de un cordaite, el que acabamos de ver sus raíces. Eran árboles que tenían mucha madera, por eso nos queda toda esta marca. Y allí vamos a ver otros dos. Esperad que me acerco. ¿Veis? Aquí tenemos uno. Y ahí tenemos otro. Esos son los fósiles de los cordaites. Pero en este bosque había más cosas que cordaites. También teníamos sigilarias, que también os voy a contar ahora. Esto que tenemos aquí, esto, es una estigmaria. Antiguamente se pensaba que era una planta, pero se ha descubierto que son las raíces de las sigiliarias. Aquí tiene unos puntitos que de ahí salen otras raíces. Entonces, pues esto es la parte de una raíz de una sigiliaria. Esto se ve genial, ¿eh? Esto es la raíz de una sigiliaria. Siempre tienen forma de cuadrado, de rombo, o sea, cuatro esquinas, ¿vale? Una esquina, la otra, la otra y la otra. De cada esquina salía una raíz. Se ve bien, ¿eh? Pues imaginaos que esto es una zona pantanosa tipo banglar, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Con un fondo poco consistente, suele ser de barro, de arena y tal, entonces las árboles tienen que lanzar unas raíces muy potentes, las que acabamos de ver, para poder anclarse al terreno. Y que una tormenta o una corriente o lo que sea, pues no se los lleve. Entonces mirad qué impresiones más enormes hacen. Aquí tenemos otra. A ver, aquí también la veis, ¿no? Mirad qué bien se ve también esta de aquí. Encontrar troncos de sigiliaria es más difícil que los de cordaites, porque las sigiliarias no tenían madera, digamos, tenían muy poquita madera. Eran troncos muy grandes, pero por dentro eran como esponja, como así, como acolchadito. Entonces, cuando mueren y encima caen sedimentos, colapsan. Y tenemos troncos muy, muy pequeñitos. Sin embargo, los cordaites tenían mucha madera, de hecho se ve el carbón dentro del tronco, y eso sí que fosiliza muy bien. Esto puede ocurrir por tres razones. Una de ellas es porque tengamos un bosque, hay un volcán cerca, que empieza a emitir un montón de ceniza, esa ceniza colapse el bosque, lo cubra, y los árboles mueran. Entonces nos quedarían los árboles pinados, verticales. Otra razón que puede ocurrir es que tengamos una zona cercana a la desembocadura de un río, que tiene un montón de aporte de materiales. Entonces, esos sedimentos se van acumulando, y lo que van a hacer es que esa zona se hunda. Es lo que se llama un proceso de subducción. Al hundirse, siguen entrando aportes de sedimentos, cubren los árboles, encima crecen árboles nuevos, y así sucesivamente. También puede ocurrir, como ocurrió en Verdeña, que en esa subducción, si se crea muy cerca del mar, el mar entre y arrase todos los árboles. Por eso los podemos encontrar todos tumbados, horizontales. Por último, lo que puede ocurrir es que una riada o un movimiento de tierras venga y cubra todo el bosque. Son las tres principales razones por las que nos podemos encontrar un bosque fósil. Hasta los 13 o 14 años yo siempre quise ser paleontólogo. Paleontólogo es la persona que estudia los fósiles. Entonces, imaginaos el trabajo de esta gente, que se encuentra unas marcas en la roca y tiene que adivinar qué especie de animal o de planta era, cómo eran, hacen reconstrucciones, incluso pueden hacer teorías sobre su forma de vida, sobre tantas cosas. Me parece una ciencia tan fascinante. Entonces, bueno, es mi respeto para todos los paleontólogos, porque es gente que se le ocurra que da gusto. Otra estizmaria, otra raíz. Esto es lo que sale del cuadrado que acabamos de ver. En cada una de las esquinas sale un bicharraco de estos, mirad. Para que veáis el tamaño, ¿eh? Mirad, aquí se ve muy bien el corte del cielo abierto. Ahí al fondo se ve muy bien la capa de carbón. Pero claro, todo esto que aquí estáis viendo en vertical, realmente estaba en horizontal. Ha ocurrido lo mismo que lo que os expliqué en el vídeo del flix de Zumaya. Las placas tezónicas al chocar, pliegan las capas, se crean abuzamientos y entonces nos encontramos hoy en día las capas verticales. Pero estaban siempre en horizontal. Mirad, otra pared. Tenemos aquí un tronco de cordaite. Esto de aquí abajo son las bases de los troncos de las sigiliarias. Ahí tenemos otra, ¿veis? Y todo esto de aquí, estos son más raíces de cordaites. Bueno, guajes, pues espero que os haya gustado el vídeo. Que lo compartáis para que todo el mundo aprenda un poquito más de geología y de paleontología. Le dais me gusta, me comentéis qué os ha parecido. Y sobre todo, suscribiros. Para que, bueno, pues no os perdáis ninguno de los vídeos que subo. Y ir así creciendo poco a poco. Nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes! ¡Adiós! Gracias.